quiero que alguien se haga responsable de esto porque mis hijos no juegan con gomeras en el barrio Las Canaletas, calle San Lorenzo mis hijos no andan matando pajaritos sin embargo, otros vecinos dejan que sus hijos maten pajaritos y estas son las consecuencias me rompieron una mesa muy cara muy cara y nadie se va a hacer responsable de esto que hicieron el piedrazo pegó acá se partió todo el vidrio ¿quién me va a arreglar esto? ¿quién me lo va a pagar?